Buen día. En una oportunidad, en una ocasión, en un momento, o en varios de ellos, hubo una discusión, planteamientos, etcétera, acerca de unas construcciones en Manzanillo. Y se hablaba, entre otras cosas, de un puerto marítimo, ¿verdad? Donde podrían llegar, inclusive, los barcos de lujo, o sea, los barcos de lujo de los millonarios, los yates, ¿verdad? También que se construirían hoteles de primera categoría, que supuestamente también, porque a veces se prometen cosas y no se cumplen, se construirían sitios de alojamiento turístico específico. Bueno, y también un puerto aéreo, o sea, un aeropuerto, más bien se dijo que para aviones pequeños, para los jets de los ejecutivos, o de inversionistas, etcétera. Y claro, habría una carretera moderna que uniría Santo Domingo con Manzanillo. No el resto de la zona hacia la frontera, porque eso sería abrirle a los hermanos haitianos la posibilidad de entrar en masa a República Dominicana. Y además también penetrar a esas instalaciones delicadas. ¿Por qué delicadas? Cuando se hablaba de estas cosas, se planteó que la República Popular China, o sea, la República China, los chinos que iban a invertir, iban a hacer allí algo parecido. Que también tendría un sistema de radiocomunicaciones, y un sistema de telecomunicaciones, y un sistema de radiogramas, etcétera. Y entonces los chinos hicieron la primera oferta. La embajada de los Estados Unidos de América, se enteró de los planes chinos, obtuvo copias del programa que pensaban desarrollar los herederos del gran líder Mao Zedong. Y entonces eso, claro, la embajada lo envió a Estados Unidos, lo envió al Departamento de Estado, lo envió al Pentágono, lo envió al alto mando de Estado Mayor, que en Estados Unidos se llama Presidente de la Junta de Jefes Militares. Lo envió también a la Agencia Central de Inteligencia, a la famosa CIA, como es natural, y a otros organismos importantes, como la Dirección de Telecomunicaciones, algo así. Bueno, y entonces ahí empezó ya la disputa. El proyecto chino fue relegado a un segundo plano, porque Estados Unidos, los organismos correspondientes, después de estudiar el caso, ¿verdad?, mandaron para acá una protesta de que no se podía permitir que China hiciera eso, porque eso colocaría a China cerca de los Estados Unidos, lo que no tiene ahora, que claro, están lejísimos Estados Unidos y China. Y así se debatió. Yo dije, y lo repito humildemente, como digo muchas veces, lo mismo para definir determinadas situaciones. ¿Qué yo dije? Señores, esto no es económico, esto no es puerto marítimo, esto no es una cuestión de aeropuerto internacional o pequeño, esto no es cuestión de grandes inversiones, esto no es un asunto de desarrollo turístico a través de hoteles y residencias particulares. Bueno, y otras cosas más. Pero terminé diciendo, y después lo repetí, y ahora lo reitero, que eso era un asunto político. La política mueve el mundo. La política es el motor de las potencias. La política es no solo motor, sino arranque de las grandes potencias. Ahora que las grandes potencias, ahora no, esto vino a convertirse en una lucha de bueno. Eliminamos a Mussolini primero, eliminamos a Hitler después, y eliminamos a los belicosos jefes japoneses finalmente. Entonces, ahí vino la guerra fría, que fue más caliente que fría. ¿Eh? Quemaba. Todavía está montada a otros niveles, porque ha habido acuerdos y hasta relaciones muy íntimas entre potencias que fueron líderes de la guerra fría. Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, China precisamente, Estados Unidos, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Y claro, las represiones, las presiones, el afán de destruir, por ejemplo, la Revolución Cubana. Y está en eso hace más de 60 años. Yo diría que a esta gran potencia que yo admiro tanto, ¿eh? United States of America debe dejar eso, porque debe darle un poquito, si no de vergüenza, de, 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 de qué sé yo, ¿verdad? De más de seis décadas, luchando para destruir los mecanismos, los instrumentales, la ideología, el liderato, etcétera, de una Revolución Cubana en un paisito, en un país de 114 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, en un paisito de 14 millones de habitantes. Estamos hablando de cosas que las tienen Estados de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, yo dije, era una cosa política. Ya se empieza a aclarar el asunto. Por ejemplo, esto ya, ya los chinos que se olviden de eso. ¿Eh? Y Estados Unidos asume el liderato de la zona, digo, con la, con la, eh, autorización, ¿verdad? del gobierno dominicano. que preside un hombre que ha defendido lo nacional. Un nacionalista. ¿Verdad? Un hombre firme en sus creencias, como lo fue su padre. ¿Verdad? O sea, Luis Abinader es un individuo que se respeta y respeta los intereses nacionales. pero, ahí está la autorización ya para que Estados Unidos lleve a cabo ese proyecto en, en, en Manzanillo. Eh, el Pentágono, el Departamento de Estado, la alta jerarquía militar, con la aprobación del presidente Joe Biden, decidieron enviar aquí una misión de militares especialistas en lo que se pretende levantar, perdón, en Manzanillo, ¿verdad? Eh, o sea, la labor en Manzanillo que algunos dicen, ¿verdad? Eh, de una forma eh, muy poco inteligente, otros lo dicen de una forma muy ingenua, ¿verdad? Que, que se trata de una asesoría, no ninguna asesoría, todo lo que se haga ahí será hecho por los militares de Estados Unidos, los especialistas, no, no, militares, porque se han graduado de militares, sino especialistas en las cosas que se van a levantar ahí, ahí, en, eh, en Manzanillo. Entonces, hubo una reunión de lo que no, no se han dado muchos datos, de la que no se han dado muchos datos, entre el presidente, Luis Sabinader, los, eh, militares, especialistas, los oficiales militares, especialistas en la materia, ¿verdad? Eh, y, y otros, y otras personalidades, ya ustedes saben que en esos casos está, está el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué yo decía, y hoy reitero, que se trata de un asunto político? ¿Por qué? Muy sencillo, si usted investiga, ¿eh? ¿en qué consiste lo que yo digo? Manzanillo se encuentra a 650 millas de la Florida, más claro ni el agua, incluso uno de los problemas con Cuba es que había un sitio en Cuba, ahí, eh, en la zona de Cayo Largo, y ahí están los monumentos y los letreros y las cosas, tuve la oportunidad de verlo, aunque está muy lejos de Miami, está en el otro extremo, entonces, ah, era el problema de, bueno, Cuba está muy cerca de Estados Unidos, hay que montar un sistema de radio y televisión para contrarrestar todo lo que desde allí se quiera, se quiera enviar a Estados Unidos, que ya no se trataba del asunto de la crisis de los cohetes, eso fue superado muchos años atrás, aquel problema de amenaza, de guerra nuclear, y todas esas cosas que llegaron a un acuerdo el presidente John Fitzgerald Kennedy y el líder soviético cuando eso era la república, eran las repúblicas socialistas soviéticas que eran 15, Nikita Khrushchev, sino, pero esto era diferente, pero parte, parte de la fuerza del imperio, el imperio, diciendo, bueno, está jodida isla, está pequeña, sigue dando problemas, ahora quiere entregarle a los chinos una zona que está a tiro de jí de Estados Unidos, repito, 650 millas que van de Manzanillo a la Florida, que llega un avión en dos minutos, que llega un yate en cinco minutos, que se tira alguien nadando y llega en diez minutos, qué sé yo, estoy exagerando para que ustedes tengan una idea de lo cerca que están, entonces Estados Unidos ahí asumió el control de la situación, se va a aceptar lo cual cosa allí, ustedes van a hacer eso, nosotros los asesoramos, porque eso es lo que se plantea, asesoría, como respeto al jefe del Estado, al que va a dar, Dios va a dar la autorización de que se habla de asesorar al gobierno dominicano, de asesorar a los especialistas dominicanos, porque lo otro sería faltarle el respeto a la República Dominicana y faltarle el respeto al gobierno que preside un nacionalista de la categoría de Luis Abinader, ya hubo la reunión, ya hubo la aprobación formal de que Estados Unidos lleve a cabo esa labor, porque es un asunto, repito, político, ahora, ahora bien, ahora bien, lo hará Estados Unidos lo antes posible de una zona que necesita desarrollo, de un lugar que necesita desde ahí una proyección fronteriza y nacional, se invertirán los magnates estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos invertirán ahí los miles de millones que hay que invertir para este programa, para este plan, o le querrán dejar todo el costo, ¿verdad?, asesoría en otro aspecto, pero todo el costo económico al gobierno dominicano, que no sería justo, ustedes quieren controlar esa zona, ustedes podrían sentirse afectados, en sus intereses de comunicaciones con China, bueno, entonces, aporten dinero, acaban de gastar 20 mil millones de dólares en el estéril Afganistán, una nación de salvajes, de criminales, de asesinos, de chupasangres, de vampiros, ¿verdad?, que es muy bien hecho por Joe Biden, que no tiene ninguna culpa en esto, la tienen los Bush, que en un momento dado militarizaron el mundo, ¿verdad?, entonces, este hombre ha hecho todo lo contrario, y bueno, se acabó el invertir miles de millones constantemente del dinero del contribuyente, y sobre todo, se acabó el estar aportando sangre de la juventud de Estados Unidos y de los inmigrantes que, de manera valiente y sincera, se han integrado a la lucha armada de Estados Unidos, se han integrado en sentido general a las fuerzas armadas, y entonces, Estados Unidos aportó, ¿eh?, ¿qué aporte?, eh, aportó 23.000 militares que murieron, convirtieron los aeropuertos de nuevo en aquello de Vietnam, el trauma de los ataúdes, entonces, eh, bien hecho por Joe Biden, hacía falta un hombre de esa sensibilidad, de esa capacidad de decisión, de esa posición cívica e histórica, de esos cojones, para, para tomar esa medida que le evita un costo innecesario a Estados Unidos, y ni hablar de que le evita un costo en sangre, pero bueno, volviendo al punto, ya hubo una reunión de que los ingenieros militares de Estados Unidos con las autoridades dominicanas, incluyendo al presidente Luis Sabinader, tuvieron el respeto que merece el jefe del estado para siempre hablar de asesoría, no de que vamos a hacer, pero claro, se espera que hagan, y ahí está el gran desafío, vamos a ver si valió la pena echar a un lado el proyecto chino, vamos a ver si valió la pena decidirse por Estados Unidos con el asunto este de la guerra fría de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bien, bueno, dejen eso ya del código penal, olvídense de eso ya, un vulgar diría no jodan más con el código penal, que está de nuevo sobre el tapete, para qué, para nada, ahora vuelve a una comisión, una comisión bicameral, o sea, de senadores y diputados, que sería la tercera vez que se forma una comisión bicameral para estudiar el famoso cólico, el cólico penal, ¿eh? Entonces, para llegar a qué, a nada, de nuevo más comisiones, de nuevo más estudios, ¿eh? ¿eh? De nuevo más propuestas, de nuevo más vacío, ¿verdad? Entonces, el código penal, y yo vuelvo a lo mismo mío, no es un asunto penal, no es un asunto jurídico, no es un asunto de modernizar el ordenamiento jurídico del Estado Dominicano, no es nada de eso, es un asunto político, donde están presentes intereses económicos poderosísimos, donde está presente la iglesia católica, apostólica y romana, donde hay tantos intereses que hacen que esto no sea factible, por lo menos, si quieren, 200 años, y entonces seguimos hace 20 años que estamos bregando con el código penal y que hay que reformarlo y que hay que readactarlo, readecuarlo, bueno, ayer se formó otra comisión bicameral para estudiar el código, pero qué tanto es que van a estudiar el código, qué tanto es que le van a buscar lo bueno y lo malo, qué tanto es lo que van a sugerir que se haga, nombre por Dios, eso en un momento dado se convierte casi en una broma mefistofélica, se convierte en algo de un permanente vacío, o sea, yo casi me reí de manera sardónica cuando vi, en verdad, anoche, oí, de la nueva reunión bicameral, nueva pérdida de nueva pérdida de tiempo, de esfuerzo y también de soporte para lo que espera de esos cambios el pueblo dominicano. miren, la barrigol insiste en la famosa presa de cola, no se entrega y tiene un fuerte mecanismo de penetración de publicidad, de una publicidad, no de anuncios que ella pague, ojalá, para que se beneficien los medios de comunicación, sino que lo hacen medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, claro, son espacios pagados por la izquierda y no por ideología, por la izquierda, ustedes saben de qué estoy hablando, la presa de cola que dice la barrigol que necesita construirla para poder seguir su explotación del oro dominicano, que se lo están llevando de aquí desde hace 500 años y ahora le echa una vaina al gobierno dominicano diciendo que la barri está llevando a cabo ¿verdad? está llevando a cabo aportes fiscales más que suficientes al gobierno dominicano y eso no es verdad y si es verdad que las autoridades correspondientes hagan la aclaración de lugar porque ahora quiere vender esa imagen esa idea la barriga gorda de que está aportando enormes beneficios económicos al gobierno dominicano de que está pagando todos sus impuestos y algo más que las autoridades digan si eso es verdad porque hasta ahora es material de dos o tres órganos de prensa que están al servicio de la barrigol pero lo importante es que la barrigol y sus aliados en los medios estén conscientes de que el pueblo de la zona los pueblos de la zona no están de acuerdo con esa operación ¿verdad? no están de acuerdo con la jodida presa de cola porque no quieren más contaminación ni quieren más explotación de los recursos naturales de manera que yo creo que ahí mientras tanto aparte del repudio a la presa de cola el principal desafío es para los funcionarios que bregan con el asunto relacionado con el pago de de impuestos e intereses ¿verdad? que digan si es cierto lo que dice la barrigol para querer echarle una vaina a las autoridades que lo detallen no en tal año tenía que entregar tanto y entregó esto este año tenía ya que entregar tanto y ha entregado esto y se ven los detalles que el gobierno se defienda de esta ofensa innecesaria de de la barrigol y de su y de su a a eh presa de cola eh aquí hay inversionistas extranjeros empresas extranjeras que podrían estar no en la cola podrían estar en la parte de los presos ¿verdad? y no me refiero a esto de la barrigol como es natural sino lo que hemos vivido durante tantos años de manera que de manera que es un desafío es una ofensa que hace la barrigol a las autoridades dominicanas que bregan con el asunto de los impuestos de manera que debe proceder la aclaración mientras tanto que no haya presa presa de cola que esa presa se quede atrás en la cola y que si es necesario la presa de cola termine presa 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 Gracias por ver el video.